Independientemente de las causas de las cuales surge el problema entre Vigue y el ayuntamiento, necesitamos soluciones, necesitamos diálogo, necesitamos no perjudicar a la ciudadanía potosina, necesitamos que regrese el servicio de basura, necesitamos que surjan acuerdos, necesitamos ver el poder de negociación del señor alcalde para que si en realidad hay cosas que Vigue no está cumpliendo, bueno, las arregle, se solucionen. Yo creo que dialogando se pueden llegar a estos acuerdos. Vigue que de igual forma el exhorto es que muestren voluntad a ambas partes para que el perjudicado no sea el ciudadano, porque definitivamente esto representa un problema de imagen pública, de imagen urbana y no se diga de salud.